Hombre, Crono, mírale, Gabito, cuenta conmigo, crack, si quieres, jefe, jeje, pero Crono, a ver, amigo, pero que es grabada, es una serie grabada esa, eh, la de, la de, obviamente, de streamer, si te invitaré de una, claro, cabrón, como no te voy a invitar, o sea, amigo, faltaría más que no te invitase, bro, ya sabes que te has invitado a todas las cosas que haga, pero la otra va a ser solo una serie grabada, la otra, en vídeo, pero por supuesto, por supuesto, Crono, quítale, quítale a mi canal el copyright por la canción de Arcadia. Eso. Vamos a ver que lo parió, tío. Ya que estás por aquí. Ya que estás por aquí, claro, ya que estás por aquí, ¿no? Podrías aprovechar, bro, ahí, darte un teje maneje, tío. Hay que meterse la saída, Crono, hay que meterse la saída, Crono. No, hay que darle, hay que darle, bro. Nada, bueno, no, que te quiero mucho, un besazo muy grande, hombre. O sea, es que todo es bromita. Todo es bromita hasta que, hasta que te meten copyright. Eso no es broma. Eso no es broma, eso no es broma. Dice Crono, pero si te dije que te regalaba la canción incluso Pichón, y eso no lo he hecho con ningún streamer que lo sepa. Ya sé, tú sabes. Estoy en tu corazoncito, Crono, estoy en tu corazoncito, estoy en tu corazoncito. Ya lo sé, ya lo sé. Y tú no eres mío, y tú no eres mío, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres, Crono? ¿Qué más quieres? Me mandó un vídeo súper guapo, que no lo enseñé, tío. Me mandó un vídeo súper guapo de Crono, tío. Hace ya un tiempo, que estaba en un concierto y se ponía ahí en el concierto a ir a grabar con el móvil. Y decía, Nexus, mira esto, para ti, tal, no sé qué. Y todo el público ahí, Arcadia, aquí no existen pande... Buah, buenísimo, 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 bro. Guau. Me emocioné un poquito y todo. No lo he enseñado, pero lo enseñaré. El vídeo, el vídeo. El vídeo, tú sabes.